Un saludo para todos los seguidores de El Nuevo Tiempo. Muy agradecida por esta hermosa invitación que me ha hecho Mariano para traerles una presentación acerca de un tema muy interesante. ¿De dónde venimos como humanidad? ¿A dónde estamos y a dónde vamos? Hace algún tiempo le hice esta pregunta a la fuente Padre Madre Universal. ¿De dónde venimos como humanidad? ¿De dónde vengo como humanidad? Y la fuente me mostró las estrellas. En aquel momento me dijo que todas las tribus originarias de la Tierra tienen la información del origen estelar de la humanidad y así también tienen la información de a dónde estamos y hacia dónde vamos como humanidad. Esto le fue entregado a estas tribus originarias para su resguardo por todos los tiempos, por los seres de las estrellas. Luego me empezó a mostrar no solamente las tribus originarias de la Tierra y cómo eran contactadas en aquel tiempo, sino también me llevó a ver el origen del universo y de todos los seres. En ese momento pude ver el Big Bang, lo que nosotros llamamos Big Bang. Más que palabras, eran muy pocas palabras y más imágenes que se veían como si fuese una película que estuviese reviviendo. En lo cual también se me aclaró que esa era la forma como me lo mostraban a mí según mi pensamiento, mi cultura y mis creencias. Pero que no necesariamente las imágenes que estaba viendo eran tal cual como había sucedido. Es como si estuviésemos traduciendo del español al inglés y hay palabras que no tienen traducción, que no tienen una igual y entonces te muestran o te traducen a la palabra que más se parece para que las personas lo puedan entender. De esta misma manera se me decía que era una imagen, una historia que se iba a proyectar para mí, pero que no necesariamente así había sucedido en el universo, sino era para que yo pudiese entenderla. Entonces pude ver cómo la fuente tuvo la intención de dividirse por primera vez. Y eso generó la gran explosión que, como les digo, es lo que nosotros en la Tierra conocemos como el Big Bang. En ese momento surgió el pensamiento creador o padre. Él todo lo pensó. En ese momento pensó todo lo que ya iba a ser creado, incluso todos los seres vivos del universo. Al momento solo de pensarlo, nosotros éramos creados, pero podía sentir que a pesar de estar ya creados, no teníamos conciencia de la existencia. Entonces pude ver otra división de la fuente, en donde sentí gran amor y me decían era la conciencia cósmica, a la que yo llamo Madre Universal. Ella insuflaba, era como que llenaba a estos seres con su energía. Y en ese momento todas esas creaciones, que las veía como esferas de luz, empezaban a poder tener conciencia de su existencia. Entonces no solamente era estar allí y existir, sino empezar a tener conciencia de que estaban allí, de que existían. Allí vi una tercera división. En esta me mostraban que estaban las energías que eran parte de lo que se necesitaba para la creación del universo. Sobre todo de la parte que hacía que lo sutil se volviera denso, que lo sutil pudiese llegar a la materia. Esto me lo mostraron como si fuese el inconsciente de Dios. Y me decían, así como es abajo en la tierra, también es arriba. Y así como ustedes tienen inconsciente, la fuente también tiene un inconsciente. Para el caso de la tierra, me explicaban, serían los rayos, los terremotos, todo lo que tiene que ver con las fuerzas como volcanes, que hacen que se transforme la tierra y se genere la nueva vida. Y todo este inconsciente, esta energía de inconsciente, era lo que permitía que se creara la materia. Es el lugar donde se crea la materia como tal. Luego sentí otra energía y por primera vez me di cuenta de que empezaba a sentirse el amor en el universo, o lo que nosotros en la tierra llamamos amor. Era muy parecido o igual a lo que se siente con la energía crística. Y me decían que era la energía del amor, que también era la energía de la acción o el movimiento. Esta energía también era insuflada en estas esferas, en estos seres que estaban siendo creados. Y en ese momento, no solamente entonces ya tenían conciencia de que tenían existencia, sino también entonces empezaban a tener acción y movimiento. Todos los seres que estaban allí se iban formando como si fuesen capas de cebolla, de una cebolla, pero eran capas de energía. Y luego pude ver que eran llevados a un lugar donde habían unos seres co-creadores. En ese lugar era una luz muy blanca, resplandeciente, en donde estaban estos seres. Se grababan los programas del alma de estos seres, que tenía que ver con la misión que estos seres iban a tener en el universo. Las experiencias o la vibración, un poco de lo que ese ser significaría para el universo. Al salir luego de este lugar, me decían que era muy importante que solicitáramos, que se reestructurara o volviéramos a nuestro programa original y que lo solicitáramos, para que así nuestra alma se reconectara con la misión de nuestra alma. Luego, todos esos seres éramos llevados a un lugar en donde habían otros seres que se sentían como dioses. Nosotros en la Tierra diríamos que son como dioses que nos daban de su propia energía. Así como una madre en la Tierra le da su energía a su hijo y lo gesta, así ellos daban de su propia energía de vida, de la energía vital, para formar a estos seres, para seguirlos gestando en el universo. Habían allí diferentes, por decir, dioses, que tenían energías diferentes, en las cuales yo pude ver solo tres. Pude ver que habían seres que eran gestados con la energía crística del amor, que era una energía muy parecida a la del Maestro Jesús, Krishna, Buda, una energía así, muy parecida a esto. Luego había otros seres que eran gestados con una luz blanca intensa y eran seres que iban a ser sanadores. Y la tercera que vi eran los seres que eran llenados con las fuerzas del inconsciente de Dios. Y solo vi estos tres, pero supongo que hay otros, porque en ese momento solo pregunté por esos tres. A medida que los seres iban recibiendo toda esta energía de esos seres que los estaban, podía ver que en ellos iba apareciendo una vibración, una geometría que emanaba de las esferas de luz, y también un sonido y un color. Esta geometría y esta vibración era como lo que identificaba al ser. No tenía un nombre como tal, sino era esta resonancia, esta combinación de estas cosas lo que identificaba a este ser. Allí podía sentir que esta combinación empezaba a resonar con algunos lugares del universo que resonaban o que vibraban de acuerdo a las experiencias que esta esfera de luz, ya un ser consciente y lleno de acción y movimiento y amor, podría experimentar, y lo que necesitaba según su programa del alma. Sentía allí de que habían varios lugares en el universo donde podría experimentar esa experiencia, pero que habían unas que atraían más al ser que a otros de acuerdo a su resonancia y podía sentir como si fuese un chupón, como un jalón que atraía ese ser o mi ser hacia esa experiencia. Las primeras experiencias de estos seres eran muy sutiles. A veces era llegar a algunos planetas y ser lo que son los elementales en la Tierra y así ir viviendo experiencias tras experiencias en diferentes partes del universo hasta poder llegar a lo que es la Tierra, la experiencia en la Tierra. Así que, en realidad, el origen de la humanidad es universal. Los seres humanos hemos venido de las estrellas, de diferentes lugares, porque no solamente hemos experimentado la Tierra, también hemos experimentado en otros sistemas, en otras dimensiones, hemos experimentado ser la luz, hemos experimentado ser elementales o co-creadores o ayudantes de la creación en otros lugares, en otros sistemas del universo. El tema es que para llegar a vivir la experiencia de ser un ser humano en la materia, en el 3D, teníamos que encarnar y, de alguna manera, empezar a desconectarnos de los seres de luz que en algún momento pudimos llegar a ser. Y aunque muchas almas de la Tierra tienen miles y miles de años acá, reencarnando desde la época de los pueblos de la Atlántida, de Lemuria y de Mu, empezaron a quedarse enredados en lo que fue el karma de la Tierra. Empezaron a crear karma y empezaron a estar en esa rueda de una forma que a muchos les fue difícil volver a ser uno con la fuente o volver a reencarnar en lugares de otras dimensiones de menos densidad. Otros prefirieron seguir reencarnando en la Tierra por misión, otros porque simplemente les gustaba el experimentar ser humano y otros porque habían quedado dentro de la rueda o se habían desconectado. Como seres humanos tuvimos una época de mucha luz. Recordemos que tenemos estos pueblos como lo fue la Atlántida, Lemur y Mu, que fueron muy desarrollados en la parte de la tecnología, la espiritualidad, del conocimiento. En mi caso tengo algunos recuerdos de lo que era Lemuria. Y era un pueblo bastante espiritual, con muchos conocimientos, filosofía, que se dedicaba mucho al crecimiento interior, un pueblo pacífico y que vivió y expandió el conocimiento en la Tierra. Respetaban muchísimo la Tierra. Honraban y agradecían a la Madre Tierra porque sabían que eran lo que les daba sustento. Así que en Lemuria habían seres de diferentes razas, no solamente seres humanos. Al planeta Tierra llegaban en ese entonces seres de diferentes razas del universo. Y en Lemuria convivían tranquilamente, pacíficamente. Al pasar de los años, los grandes sabios de estos pueblos ya tenían el conocimiento de que la Tierra iba a entrar en lo que llamamos la noche cósmica. Así como tenemos una noche y un día con respecto al sol de nuestro sistema, hay otro sol a nivel cósmico en el cual también nosotros tenemos un día y una noche. La Tierra iba a empezar a entrar a lo que sería la noche cósmica. Esto haría que bajaran las vibraciones del planeta y empezaran a suceder cosas en la Tierra como que llegaran de otros sistemas también seres menos evolucionados, seres que venían a trabajar la guerra, seres que venían a trabajar el egoísmo, la violencia, y que también venían refugiados. Porque lo que tengo entendido es que había sectores del universo en el cual había guerras y luego muchos salieron refugiados a la Tierra. Y la Tierra fue tan amorosa que recibió a todas estas almas, permitiéndoles ser parte de ella. Y todos ellos entraron en lo que fue el karma de la Tierra y la reencarnación dentro del planeta. Entonces, estos pueblos, al conocer que esto iba a pasar, que esto venía, algunos decidieron irse, simplemente se fueron de la Tierra a otros sistemas, otros decidieron pasar a dimensiones que nosotros no podemos percibir desde el 3D, pero están todavía dentro del campo de la Tierra, pero en otra dimensión. Y estos son los que llamamos a veces intraterrenos o que viven en lugares en donde algunas veces, algunas personas han logrado contactar a través de ver más allá, por supuesto, de la materia. Y bueno, estas civilizaciones tan avanzadas decidieron que había que dejar algo de estas semillas en el 3D para poder mantener la información y la evolución lo más posible con los seres humanos. Entonces, en este bajón de la energía que hubo en la Tierra, de la vibración, esta noche cósmica, los seres humanos empezaron a sentirse desconectados, empezaron a sentir que no eran parte del todo, empezaron a salir de esa conexión universal en la que vivían. Y también como llegaron seres de otros sistemas que velaban por su propio bienestar y no estaban interesados en el bienestar de los seres humanos, yo veo que empezaron a ellos a imponerse como dioses, empezaron a aparecer a través del tiempo como si fuesen dioses y a planificar el poder controlar a los seres humanos a través de lo que ellos daban como conocimiento o tecnología. Los seres humanos, por supuesto, empezaron a perder esa conexión por la baja de la vibración y empezaron a creer que la única forma de conectarse con estos dioses era a través de los intermediarios que ellos estaban viendo en la Tierra, que los veían como seres que tenían habilidades diferentes a los seres humanos. Entonces, ellos empezaron a implantar el odio, la competencia, la venganza como sistema de control en el planeta. Algunas de estas tribus que estaban apartadas lograron conservar bastante información y conocimiento de los seres de luz, de los hermanos que habían dejado información de alta vibración en el planeta y las resguardaron. Lograron sobrevivir y mantener esa información del origen de la humanidad y también conocían sobre el dolor y la oscuridad por la que iba a pasar y cuándo empezarían a gestarse estos cambios según señales cósmicas o informaciones que habían recibido de estos mismos seres estelares. Entonces, resumiendo un poco ese periodo, es ese periodo en el que vivimos tantas guerras, en el que se movió la colonización, en donde se vivió el atropello, donde se vivió el egoísmo y la competencia como un valor de la fuerza, del que era más fuerte sobre el otro, en vez de la empatía, la compasión, el amor. Y esto avanzó en el tiempo. Yo he visto que estos seres cambiaron sus estrategias. En un principio, en aquellas épocas, eran como dioses y ahora, en el tiempo, cuando empezó la modernización, pues ellos hicieron otro tipo de alianzas, ejercieron otros tipos de control. Me han mostrado que muchos de ellos pueden acercarse a los seres humanos y hacer como alianzas espirituales. Para el ser humano, estos podrían ser espíritus, pero en realidad simplemente son extraterrestres que hacen estas alianzas con los seres humanos y el ser humano acepta a este ser dentro de su esencia y hacen un intercambio en el cual pareciera que se formaran como un solo ser. Incluso me han mostrado como que algunas personas de mucho poder en el transcurso de la historia de la humanidad hicieron esta asociación con estos seres. Por supuesto que ellos buscaban a personas que tuviesen gran impacto en la humanidad y, de alguna manera, el ADN del ser humano se iba cambiando e iba empezando a ser más de esa raza, de ese ser extraterrestre. Y por eso se volvían tan deshumanizados y cometían esos crímenes que no les dolía el haber ido contra su propia especie. Entonces me muestran que ellos se han adaptado a los tiempos, pero aún mantienen este control sobre la sociedad. Ser ser humano es algo que es muy cotizado, que es algo que para muchas razas es perseguido porque nosotros tenemos una cantidad de mezcla en el ADN del ser humano de tantas razas se ha modificado en el tiempo. Hemos recibido ADN de tantas razas que tenemos la capacidad de ir a los niveles más bajos de densidad y así como ir a los más altos de vibración en el universo. Entonces es muy cotizado porque hay seres de luz, por ejemplo, de la séptima, por ejemplo, un arcángel o lo que nosotros llamaríamos un arcángel que no puede estar aquí en el 3D. La energía del 3D es muy densa para esos seres. Entonces nosotros, por el contrario, pues tenemos esa capacidad. Con un desarrollo espiritual adecuado podemos subir a una esfera de vibración de muy alta luz. Entonces la experiencia humana es algo muy cotizado en el universo y la Tierra es un lugar donde se avanza cuando se hace el trabajo adecuado a través de las experiencias. Se avanza muy rápido, se evoluciona muy rápido y para lo que nosotros pudiesen ser miles de años, tal vez para nuestro ser o para nuestro ser cósmico puede ser, no sé, un minuto, o sea, algo muy corto. Porque para un alma que vive en la eternidad, mil años de la Tierra, dos mil años, tres mil, cuatro mil, ocho mil años de la Tierra, pueden ser dos, tres minutos. Entonces cuando a veces algunas personas me preguntan por qué elegimos estar en la Tierra viviendo estas etapas conflictivas, porque son experiencias que deseaba, que nuestra alma deseaba experimentar. Algunos deseaban vivirlas para aprender, para evolucionar, otros para traer misión a la Tierra. Pero de una manera u otra, en aquellas dimensiones altas, el tiempo en la Tierra es un parpadeo y para nosotros, bueno, es una eternidad. Pero es maravilloso darse cuenta de que hay muchos seres del universo queriendo experimentar lo que nosotros tenemos, la dicha y el regalo de experimentar, que es la vida humana. ¿Pero dónde estamos hoy? Pues la humanidad se encuentra entrando en el día cósmico. Se me ha mostrado que nuestro Sol está entrando en el cinturón marginal del Sol cósmico, de un Sol cósmico lleno de amor incondicional que nos empieza a irradiar con esta energía. Esta energía llega a nuestro Sol y penetra a la Tierra a través de sus cuarzos, de sus minerales, de sus plantas, de sus animales, del agua y también del aire que estamos actualmente respirando. Los velos comienzan a caerse debido a esta vibración en la cual ya no se sostiene. La energía de la violencia empieza a caer esta energía porque se enciende en cada ser humano una vibración de amor incondicional que está llevando su tiempo porque lleva un proceso para el ser cambiar a esa vibración. Sin embargo, podemos ver cosas como que la ciencia y la espiritualidad empiezan a acercarse, la física cuántica ya empieza a abrir puertas hacia lo que es el campo de la conciencia. La razón que son las universidades empiezan también a hacer cambios y empiezan a abrirse a lo que es el campo de la conciencia. Y ya hemos empezado a ver cómo las estructuras económicas, sociales, políticas y religiosas empiezan a caerse y que la semilla que sembró el Maestro Jesús hace dos mil años ya empieza a encenderse en cada uno de los corazones. Es muchísimas las personas que me han escrito luego de la última entrevista en el canal de Mariano que me dicen que sienten una necesidad interna de conocer quién fue Jesús, de poder sentir su energía. Y es por esto, porque estamos en ese despertar. Aún nos queda mucho trabajo por hacer, muchas experiencias, por supuesto, porque en este despertar, en este cambio de vibración, también ha empezado a afectar, a derrumbar esas estructuras y las personas, los seres que sostienen las estructuras sociales, políticas, religiosas, pues desean que estas continúen manteniendo bajo control a la sociedad, a la humanidad. Y esto ha hecho de que se creen muchos conflictos. De alguna manera es como cuando, y les voy acá a narrar algo que me pasó a mí y que puedo trasladar a lo que está viviendo o vamos a vivir como humanidad. En una oportunidad, el Maestro Jesús, yo le pedía que quería iluminarme, que quería saber qué era la iluminación, que me mostrara el camino. Él me llevó por una cueva y sin hablar, generalmente solo con su pensamiento y su mirada o como un sentir, es lo que yo lo puedo entender, me lleva a esta cueva y me dice que si en verdad decido que quiero seguir el camino de la iluminación. Yo le digo que sí, que por supuesto, y él me dice, ok, entonces sígueme. Me lleva por esta cueva y yo pienso, por supuesto, que voy a ir a un lugar de luz, en donde hay un jardín hermoso, con árboles, donde hay una cascada y todo es felicidad. Bueno, mi sorpresa es que a medida que voy avanzando, la cueva se va haciendo más y más oscura hasta llegar a un punto que me empieza a dar temor, a dar miedo. Al empezar a sentir este miedo, de alguna manera, el Maestro desapareció. Dejé de poder percibirlo, ya no podía percibir al Maestro Jesús y dentro de mí yo decía, pero ¿por qué me ha traído a este lugar tan oscuro y encima estoy sola? O sea, se ha ido. Y sigo entrando en la cueva y se sigue poniendo más tenebrosa, más oscura. Me empieza a dar mucho más miedo y entonces decidí hacer algo que el Maestro ya me había enseñado. Cuando me sentía con miedo o que estaba desenfocada y no sabía bien qué hacer, me sentara y me centrara en mi luz interior. Decidí sentarme dentro de la cueva, en esta oscuridad que me aterraba y empecé a concentrarme en mi luz interior. En la medida en que yo me concentraba en esta pequeña luz que había dentro de mí, esa luz se iba expandiendo y por supuesto ya yo dejaba de ir prestando atención a la oscura que estaba la cueva y al miedo que me producía. La luz se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo hasta que iluminó todo mi cuerpo y en ese momento yo abrí los ojos y cuando abrí los ojos me di cuenta que mi propia luz que había salido de mi centro empezaba a iluminar toda la cueva y de esta manera empezaba como a encenderse la luz de la propia cueva y empezaba a salir luz de cada una de las rocas y me di cuenta que era un lugar hermosísimo, que había un pequeño riachuelo dentro de la cueva, que se iluminaba el agua y dejé de tener miedo. Esto me enseñó que la iluminación no va a venir de ningún lugar exterior. La iluminación viene desde nuestro interior pero que primero vamos a tener que enfrentar nuestra propia oscuridad. Como humanidad estamos enfrentando nuestra propia oscuridad. Todos estos años estamos mirando a esos miedos dentro de esa cueva, a esas cosas que tanto nos aterran y que ahora vamos a tener que iluminar, vamos a tener que llevar esa luz interior a esa oscuridad que estamos viendo en esas cosas que tanto miedo nos están dando a nivel social, de salud, de cultura o de religión. Entonces, por esto siempre les digo que es de gran importancia empezar a anclar luz en nuestros cuerpos físicos y energéticos con diferentes técnicas. Hay personas que practican Tai Chi, hay personas que practican Chi Kung, en mi caso yo practico el Reiki y lo enseño y esa es mi forma de anclar la luz a mis cuerpos porque entre más luz yo puedo anclar en mí, sostener en mi campo, más luz puedo irradiar para que a mi alrededor empiecen a desaparecer esos miedos y empiecen a mostrarse la luz que está en las cosas. Luego que yo vi esto en la cueva empecé a sentir lo último que sentí fue una sensación de unidad con todo lo que había en esa cueva y eso es lo que va a pasar con la humanidad que nos va a llevar un trabajo, nos va a llevar un aprendizaje y es la línea del tiempo a la que yo estoy apostando. De esta manera Jesús me dice siempre si ves que los tiempos se oscurecen es porque ustedes son esa luz que la Tierra necesitará para entonces sostenerse. Entonces vamos a tomar en cuenta que nosotros mismos somos esa luz. Sé que hay personas que hablan de que hay seres extraterrestres que van a llegar, que van a hacer un cambio en el planeta y todo esto y yo respeto todas estas informaciones porque pienso que todas pueden ser verdad, pero para mí son diferentes líneas de tiempo. La línea de tiempo en la que yo me encuentro vibrando, en la que yo resueno, es esta línea en la cual Jesús nos deja esta semilla a través de haber encarnado en la Tierra y a verse iluminado siendo un ser humano común y corriente. Hoy en día, por haber estudiado constelaciones, conozco algunos conceptos como lo que es el campo morfogenético y les quiero un poco contar esto para que vean mi visión de cómo yo siento que se expande la energía crística. En el momento que Jesús, siendo un ser humano común y corriente, con sangre humana, con ADN humano, llega a la iluminación y se asciende, asciende al grado de iluminado, Él ilumina y abre una puerta que es la puerta crística a toda la humanidad. Esto es porque nosotros, como seres humanos o como planeta, compartimos algo que se llama campo mórfico. Esto trabaja de la siguiente manera. Si un ser humano o cualquier ser del planeta hace algo, la información queda grabada en este campo que pudiesen algunas personas llamarle inconsciente colectivo, acacia, pero yo le llamo el campo morfogenético. Entre más parecido es nuestro ADN, más resonamos con lo de nuestra especie y más podemos llegar a percibir el campo de las personas que son de nuestra propia raza. Entonces, tenemos que hay campos morfogenéticos en cada especie de animales y hay campos morfogenéticos dentro de la humanidad como seres humanos. entre más se parece a nuestro ADN, más resuena. Como Jesús se eleva, siendo un ser humano, eleva nuestro ADN y por elevar el ADN la información queda registrada en nuestro campo morfogenético hace dos mil años. Esta fue la semilla que él sembró. Al estar nosotros hoy en día entrando en el día cósmico y empezar a recibir el amor incondicional, el amor crístico del sol central, se empiezan a encender cada vez más estas semillas que están en cada uno de nosotros en nuestro ADN. Y, por supuesto, empiezan a encenderse dones espirituales, las personas empiezan a despertar, a sentir empatía, amor incondicional, a sentir telepatía, a empezar a tener premoniciones, sueños, a empezar a tener, a escuchar, a ver más allá del 3D. Entonces, todo esto es parte de esa semilla que sembró Jesús y que hoy se expande a través del campo que compartimos todos los seres humanos. Aquí quisiera también dejar cierta información. Hay personas o hay varias personas que me han escrito diciéndome que ellos sienten que pudieron haber sido parte del grupo cercano de Jesús. Yo, al ver que eran muchas personas las que repetían esto y no lo dudo porque además me lo sentían con un amor, me lo decían con un amor tan profundo, empecé a preguntar a los guías por qué está sucediendo esto y es parte del campo morfogenético. En constelaciones familiares, cuando nosotros entramos a representar a un familiar de un ancestro de una persona que está allí, las constelaciones familiares funcionan para trabajar la historia de los ancestros de la persona que se va a consultar, ¿verdad? Cuando nosotros entramos allí podemos sentir al bisabuelo de esa persona y podemos llegar a sentir si murió del corazón, un dolor en el corazón o si tal vez quedó sin pareja podemos llegar a sentir esa tristeza, incluso llorar y ver la imagen porque compartimos este campo y al tener la intención de poder apoyar al otro a sanarse, pues abrir el campo de constelaciones, todas las personas que están allí resonando lo pueden sentir. Es lo mismo que está ocurriendo. Al nosotros querer conectar con la energía del Maestro Jesús, estamos yendo a lo que ustedes llamen registros akáshicos, campo morfogenético o inconsciente colectivo, repito, y empezamos a conectar con esos seres que vivieron en esa época y por eso muchas personas están pensando o creyendo que recuerdan ser personas que vivieron con él. Algunas, algunas, si es posible, me dicen, que sí estén reencarnando en este momento porque hubo seres que el Maestro preparó desde aquella época para que reencarnaran en este momento porque él podía ver cuando él convivió con los seres en su época hace dos mil años, él podía saber si tú ibas a reencarnar dos mil años después y cuáles iban a ser todas tus vidas porque él podía ver el tiempo de una manera diferente a como lo vemos nosotros, pasado, presente y futuro. Para él todo estaba pasando en ese momento luego que llegó a tener diferentes grados de iluminación y teniendo mayores dones como ser humano. Entonces, muchas personas están sintiendo esto. Tal vez no es que fueron esas personas como tal que estuvieron dentro del círculo de Jesús, pero sí están conectando con los registros de esas personas y sienten las emociones y sienten la vida de esa persona y quedan totalmente involucradas sintiendo que es un recuerdo de una vida pasada. Entonces, no necesariamente es un recuerdo de una vida pasada, puede ser que hayas conectado con la información del registro de ese ser que vivió en aquella época. Eso me encantaría dejárselos acá porque sé que hay personas que se están preguntando por qué tienen recuerdos de vidas con, tal vez, con el Maestro Jesús. Entonces, no es un tiempo de esperar a que hermanos mayores vengan y hagan un trabajo por nosotros. Tampoco de pedir que hagan los cambios desde afuera y pedirle a Dios que por favor nos ilumine y haga un cambio en nuestras vidas para que nosotros podamos trascender. En realidad, es tiempo de hacernos responsables y sé que el mensaje no es muy comercial y muchas personas no les gusta cuando les digo esto. Pero es el momento ya de hacernos responsables de nuestra evolución, de movernos hacia acciones de verdad concretas en nuestro día a día que nos permitan ser esa luz que el planeta va a necesitar. Cuando me dicen quiero ver lo que tú es, les digo tienen que hacer el trabajo primero personal, tienen que desarrollar cualidades. yo con esto no les puedo no les digo que yo sea un ser más evolucionado para nada. Yo también estoy haciendo mi trabajo acá en la tierra igual que ustedes y aprendiendo, experimentando. Pero sí he puesto mucho de mi tiempo dedicación, intención, amor a desarrollar cualidades como el agradecimiento, la atención plena, la empatía, el amor, el amor por mí misma, por los demás. Entonces, eso me ha ayudado a poder ir desarrollando algunas habilidades que para otras personas pues dirían que son dones espirituales, pero que no, están allí en nuestro ADN y se está empezando a descubrir y hay investigaciones que empiezan a avalar que sí, esto es parte de lo que de alguna manera el ser humano olvidó y vamos a empezar a recordar. Entonces, toda la información está allí, está descargada en nuestro yo superior y el trabajo que tenemos que hacer es iluminarnos a nivel de equilibrar nuestras energías, nuestro chakra, nuestras emociones, sanar nuestras heridas que es lo que nos limita para acercarnos a la luz y el ir elevándonos hasta llegar progresivamente a nuestro yo superior para descargar toda la información que necesitemos. El maestro en un momento me dijo que con un 20-25% de la humanidad que llegue a diferentes niveles de iluminación, no todos tienen que iluminarse completamente, pero que todos lleguen a diferentes niveles de iluminación, eso sería como una chispa que correría y se expandiría de una forma que ya la ascensión no tendría vuelta atrás. Este momento es tan crucial que yo he percibido que hay movimiento en las líneas del tiempo, puedo percibir incluso que hay, he podido llegar a percibir incluso que hay seres a los cuales se han acercado para cambiar sus líneas de tiempo, para no permitir que sean luz para el mundo. también he visto como naves que se colocan en algunas partes del planeta y envían vibraciones que pueden afectar a los seres humanos en su campo de salud, activando miedo y bajas vibraciones para que de esta manera no podamos llegar a la ascensión, porque la principal energía de Dios que es lo que se llama energía kundalini, energía vital, está en nuestro chakra raíz y el chakra raíz se cierra con el miedo y la supervivencia y levanta todas las las alertas del miedo en el ser humano. Entonces es momento ya de mirar nuestras heridas, de sanar nuestros corazones, de recordar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Nadie lo puede hacer por usted, nadie puede hacer este trabajo por usted si no hay ninguna pastilla mágica para iluminarse y tampoco si se hace un registro akáshico eso lo va a iluminar. Yo no lo recomiendo porque es como que usted se entera quién fue, quién es y quién será, pero eso le queda así como un chisme cósmico y en realidad no produce ningún tipo de evolución en el ser. Es tan crucial el momento en el que estamos viviendo que hay seres que podemos llegar a ser nosotros mismos miles y miles de años en el futuro que están viniendo a este tiempo para ayudarnos a trascender, para apoyarnos en este trascender. Incluso a veces si usted dice que tiene un guía de luz, ese guía de luz podría ser usted mismo pero miles de años en el futuro que viene a ayudarte a trascender porque hay una gran preocupación sobre el tiempo que puede demorar el proceso de ascensión en la Tierra. Yo, como les digo, apuesto a que la línea del tiempo que vamos a cumplir va a ser esa en la que la humanidad ya logró la ascensión, en la que nos convertimos en una humanidad de paz, en una humanidad de unión con el resto del universo y con conciencia plena de lo que está en el universo. Para esto es fundamental que los seres humanos comunes y corrientes, los que pagan la renta, los que toman el metro, los que se montan en el autobús, estas son las personas que realmente van a hacer el verdadero cambio. Al cambiar su propia vibración van a expandir esta luz y van a hacer que esta vibración empiece a desmoronar estas estructuras. no serán las personas de poder, los que ya están encima de las grandes estructuras políticas, económicas y religiosas. Van a ser las personas de a pie, los que van a hacer este verdadero cambio. Entonces, los invito a todos a que empecemos a vibrar y a conectar con esta línea de tiempo, a vibrarlo desde nuestro corazón en la cual la tierra y la humanidad lo consiguen, consiguen el amor incondicional. Así se van a empezar a activar esas partes del ADN que están dormidos y de la humanidad empezará a tener estos sentidos como estos dones espirituales como algo natural. De esta manera podremos tener conciencia plena de la identidad de la humanidad, de su real poder de luz. En una de mis últimas conexiones con los guías donde pedí información sobre el mundo, me mostraban que iba a haber una luz en el cielo, era de noche, había mucho miedo alrededor y en la primera instancia me decían no salgan a buscar el peligro hasta que no aparezca la luz en el cielo. Ellos me mostraban una luz morada que desde acá desde la Tierra se veía como si fuese una estrella o un planeta, una luz morada en el cielo. Y me decían que esa sería la señal de que todo se aceleraría para la luz en el planeta. Entonces es un tiempo de esperar. También he visto que hay naves alrededor del planeta Tierra que están esperando una señal para poder ayudar mucho más apoyar al proceso de ascensión. Pero es apoyar, no es hacerlo por ellos, no es transformarnos ellos desde afuera, es apoyarnos. Me encantaría dejar para todos los oyentes de Mariano un movimiento del alma que estoy realizando una activación de la energía crística a través del movimiento del alma de las constelaciones. Por favor, los que deseen hacerla, así la escuchen grabada va a funcionar. Coloquen sus pies bien plantados al piso, tomen tres respiraciones profundas, suelten y ahora cierren los ojos y visualicen que van entrando a un gran templo. El templo está lleno de oro, de gemas, grandes vitrales y cuadros y unas grandes puertas que se abren. Vamos a entrar a este templo para apreciar lo grande e imponente que es. Adentro nos encontramos con unas bancas y nos damos cuenta que al frente en lo que está el altar de este gran templo hay un plato con un alimento. Vamos a caminar hacia ese plato, algo nos llama hacia ese plato. Al llegar allí nos damos cuenta que es un plato con pan. Tomamos el pan y lo comemos y al momento de comerlo nos damos cuenta que el templo empieza a desaparecer desde la cúpula hasta la base y en la medida que va desapareciendo nos vamos dando cuenta que detrás de sus paredes se encontraba la naturaleza de la tierra. Empezamos a ver el sol, a sentir el aire fresco, a sentir el olor de la tierra, de las plantas, y la conexión con esa naturaleza. Empezamos a darnos cuenta que somos parte viva de esa naturaleza, de la tierra. Vemos hacia el sol y podemos sentir su calor en nuestro rostro y en todo nuestro cuerpo, que se va iluminando con estos rayos de sol hasta llenarnos completamente de luz. Empezamos a ver que desde el sol empieza a bajar una figura que parece un hombre. este hombre es el maestro Jesús. Siente su energía, siente su vibración, conecta tu corazón con su corazón. Mira a sus ojos y ve cuánto amor hay en él por ti. el maestro Jesús levanta su mano y con su dedo índice te toca el entrecejo. Sale una pequeña corriente como una estática de su dedo que entra por el tercer ojo, llega hasta la parte de atrás del cerebro iluminando todo tu cerebro incluyendo la glándula pineal y la pituitaria. Baja a la garganta encendiendo y activando tu garganta y luego llega hasta tu corazón expandiendo tu corazón con un gran sentimiento de amor y unidad con la fuente. Respira profundo, exhala por la nariz y le dices a esta energía sí, sí, sí. respiran profundo nuevamente y abren sus ojos. Hasta acá llegaría la presentación que hoy les traje, estoy muy agradecida por esta oportunidad con Mariano y les habló Cristina Carbonell de la Escuela Brújula Interna, me encanta poder transmitirle estos conocimientos y toda esta información que he venido recibiendo. Gracias Mariano y gracias a todos los oyentes del Nuevo Tiempo.